Continuamos en esta parte que es la persona, la persona que como antes decía Alba, clave en el proceso de gestión del cambio, es algo que yo creo que nos une a toda esa visión humanista. Vamos a arrancar con esta mesa la va a liderar José Ángel Díez, al que también le vamos a dar su gorra de Personal Change Trainer, puesto que también es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Gestión del Cambio e impulsor de esta disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes a este congreso, que no sé si recordáis que cuando eran los niños había una colección tipo TVO que se llamaba Héroes en Zapatillas. Este es un congreso en zapatillas. Vale, nos han pedido que intentemos abreviar el tiempo. Vamos con bastante retraso sobre lo que he visto. Entonces, vamos a intentar no recortar preguntas, porque he preguntado muy interesantes, pero si os lidiar, por ser abreviable, por ser no la respuesta y centrarnos en ello. A ver, ha habido previamente una mesa muy interesante con la que vamos a empezar, en cierta medida. Pero comienzo presentando, muy brevemente, Patricia Orden, es la subdirectora de Transformación en la Gestión de Recursos Humanos en la Gestión de Recursos Humanos en Madrid-Palento, en el Ayuntamiento de Madrid. Carlos Sanza, pues tiene un doble papel, porque es el director de Recursos Humanos, pero también director jurídico en Contaño, Logística Integral. Correcto. Raquel, directora de la Gestión de Recursos Humanos en Sanitas. Y Manuel Antonio, Manuel Fernández Blanco, también director de Gestión del Cambio y de Canales en la Banco Santa. Pues nos metemos en faena, como decía, enlazando en parte con la mesa que antes ha conocido de forma magistral, porque es un comentador estupendo, y el ángel lo que es. A ver, yo os pongo un poco en cuanto a esto es. Durante la Sondadora Mundial, y... Pues, en fin, muchas gracias a IMM, a la ANA, por el éxito de toda la organización, que es una técnica pasada estar ahí hoy compartiendo experiencias y mensajes con todos. Yo coincido mucho con Raquel, y además, nos lo habíamos hablado, que yo creo que el éxito de las organizaciones está en el trabajo colaborativo. Hablaremos también, yo creo que, en algún momento de esta cuestión, de cómo colaboramos entre los diferentes departamentos. Pero sí que quiero apuntar que, para mí, los departamentos de personas, los departamentos de recursos humanos, sí que tienen que liderar estas transformaciones institucionales, o de otro tipo de departamentos de cambio, dentro de las organizaciones. Porque, de alguna manera, tenemos que ser los que abanderemos esta visión del cambio, los que tengamos gestores del cambio dentro de los específicos, y los que impulsemos todos esos cambios. Yo creo que, más allá de tener más o menos poder, o más o menos importancia, dentro de la organización, creo que sí que lo importante es que lideremos ese cambio. Bueno, mi punto de vista es que, al final, la cultura de una empresa le imprime a este. El comportamiento que tiene el CEO de una empresa es, al final, lo que hace. A la pregunta concreta que decías, si es cierto que ahora se va a producir una deriva de ciertos departamentos, o de ciertas capacidades que tenían los departamentos, en este caso, tecnológicos, se tiene que incorporar a las nuevas personas que vienen. Es decir, igual que haces las capacidades, o los skills que existían, o esas personas que se incorporaban, quizás eran más soft, ahora todas esas personas tienen que venir con el conocimiento, de la gestión del lago, de gestión de datos, etc., porque lo que nos viene es eso. Y ese va a ser su día a día. Igual que, quizás, me retrasa mucho a una época más antigua, a nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene esa parte de la carrera, etc.? Pues, mira, el CEO de ahora es todo eso, es la gestión del dato, y todo eso que ahora ha estado localizado en unas áreas tecnológicas, va a tener que pasar a las nuevas personas. Y después, por arriba, se tiene que poner un interés evidentemente al CEO, y va a poder ir. Muy interesante. Y, en función de lo que habéis comentado, me asesco una pregunta para la que os pido una respuesta rápida. Si dentro de un año, en el décimo Congreso de IEA, nos invitara a repetir esta mesa, ¿creéis que hablaríamos en unos términos bastante diferentes a los que estamos hablando ahora? Bueno, yo creo que no. Yo creo que hace unos años, porque eso se ha seguido la evolución, llevo las cien años atrás, todo el poco que había era el cambio de procesos, el cienzo de procesos, después pasó eso a las tecnologías, a todo lo que viene aparejado alrededor de eso, la tecnología, ya hay, etc., etc., etc. Ahora estamos en la inteligencia artificial, y lo que se va a desarrollar, yo creo que no solo en el segundo año, en los cinco años va a ser esto, y vamos a ver, como se ha dicho en anteriores ponencias, un desarrollo exponencial de este tema. El foco va a ser eso. Otra cosa es que aparejado a eso, tenemos que darle capacidad a las personas, y la adaptabilidad a eso. Tenemos que tener en cuenta que no se incorporan nuevas personas al mercado laboral, a nuestros equipos, únicamente con esas tecnologías, sino que se incorpora una nueva generación, una nueva generación que no tiene nada que ver probablemente con la mayoría de los que estamos aquí, personas que consumen contenidos no más de dos minutos, personas que no se sientan a ver un programa de televisión media hora con gente, porque en verdad, entonces, el cambio es absoluto, y es en las personas, y eso es lo que va a cambiar la alcaldesa. Pero desde el punto de vista del sector público, ¿el punto de vista del sector público? ¿El punto de vista del sector público? No, creo que no. El punto de vista del sector público, es que hablaríamos de lo mismo, de la importancia de recursos humanos, de ser los responsables, de inspirar, y de seguir este camino, de dejar soñar a los equipos, de darles las herramientas para que lo hagan, y para conseguir los objetivos. Pues, al hilo de lo que estáis comentando, vivimos, me comentaban, además hace unos días, que hay empresas en las que están conviviendo y como son cinco generaciones. Desde gente recientemente llevada, con todas las habilidades que estáis hablando, os están demandando, hasta gente que ya caminamos conas, y podemos aportar el despertivo de esa década. Pero esas cinco generaciones están conviviendo en un entorno de cambio continuo, en un ecosistema, donde ese cambio viene derivado de la tecnología, pero viene derivado también de fusiones y adquisiciones, de muchos factores, de productos del mercado. Y estos cambios producen modificaciones profundas en la cultura. Realmente. Pero, ¿qué es la cultura? Para mí la cultura es la de la empresa. Es como la gente vive su día a día en la empresa. Lo que hace que una empresa sea diferente a otra. Y tiene un impacto impresionante. O sea, es un poco lo que, cuando tú llevas nuevo a un sitio, respiras y sientes. Y eso cuesta mucho construirlo. Es una lluvia fina de muchos años, pero cuando consigues crear una cultura sólida, en nuestro caso, por ejemplo, que nos demita una cultura de cuidado, tanto a nuestros empleados, que nos cuidamos mucho, como a nuestros clientes, en realidad nos dedicamos a cuidar a las personas en todo el ambiente de su vida, desde que nacen hasta que mueren. Eso se respira. Por otro lado, también San Ibas es una cultura de innovación de ir siempre por delante en los temas digitales, en la salud digital. Entonces, todo eso hace que la empresa se sienta diferente. O sea, en las personas, cómo se comportan. Si tienes una cultura sólida, toda la gestión del cambio es muchísimo más fácil hacerla, porque los valores, todos nos sentimos de una forma muy fuerte. Nosotros siempre hablamos de que todos llevamos la sangre a fútbol, de esas vidas. Entonces, eso se vive y se respira cada día. Se nota mucho cuando la empresa vea una cultura sólida y coherente, porque yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Tú no puedes estar explicando una serie de cosas, sino con los managers, el CEO, todos los altos directivos, en su día a día se comportan de una manera distinta. La cultura tiene que ser coherente con lo de todos, cómo nos comportamos y cómo dirigimos a las personas y el día a día de la empresa. Carlos, me interesa mucho tu visión porque ocupas un puesto de la dirección en una empresa en un sector donde quizás tenías muchos colaboradores que no son exactamente empleados, sino que son colaboradores externos. Entonces, en un entorno como el nuestro, ¿cuál es nuestra visión de qué es la cultura de la empresa? En mi caso, Untime, la Universidad Integral es un grupo que ha existido mucho en los últimos años. Somos ahora mismo, aunque no es una empresa especialmente conocida, que puede ser de DHL, de Google y otros grupos logísticos. Ahora mismo, somos el cuarto operador logístico en España, con un proyecto de crecimiento y de expansión no solo en España, sino en el nivel europeo, muy, muy potente. y lo que estamos viviendo es una cultura de integración de culturas. Estamos hablando de una empresa que hace ocho años teníamos 300 empleados, ahora somos 6.200 con una integración de todos esos equipos y con lo cual, para mí, la cultura es como definición lo que está pasando en una empresa cuando no está el CEO, cuando no está el jefe. eso es lo que es la cultura de la empresa, cómo funcionan todos los procesos cuando no hay ese tipo de vivienda y así. Entonces, en mi caso, es exactamente complejo el abordar un proceso de integración por toda esa casuística de integración de culturas. yo también hablaba sobre la diversidad generacional y sobre las distintas edades que viven dentro de una organización. Fíjate que yo lo que creo es que lo importante en una empresa es su proyecto, su relato, que la gente se sienta a gusto trabajando con nosotros. Si hay un buen proyecto, hay un proyecto de futuro en la organización y la gente se sienta a gusto, da igual que tengan 50, 40, 30, 20, si tiene buenas herramientas, si se siente apoyada, si se siente cuidada y respaldada para cualquier problema que haya tenido. Y ahí yo creo que nuestra función de liderar esos cambios y de apoyar esos cambios es absolutamente crucial. Patricia, una vez más. Desde el punto de vista que acordáis al sector público, ¿cómo entiendes los programas que están? Para nosotros, cultura es servicio. Yo tenía un profesor que decía éxito es ejecución y ejecución es cultura. La cultura del Ayuntamiento de Madrid se sostenga sobre tres pilares. Sus valores, su propósito y sus misiones. Nosotros, cuando llegamos hace unos años, pusimos en marcha unos talleres para poner sobre la mesa cuáles eran los valores del servicio público. Y Madrid Talento lo que intenta es poner en valor el servicio público. Y nos salieron unos valores que además hemos dejado reflejados en cada uno de los pisos del edificio Madrid Talento al que estáis todos invitados a que vengáis a conocer. Desde vocación de servicio público, innovación, responsabilidad, responsabilidad y cercanía, compromiso, lealtad, excelencia, igualdad, mérito y capacidad, por supuesto, hasta la importancia del legado, del agradecimiento a cada uno de los funcionarios que desde el año 1513 han construido la ciudad que Madrid es hoy, es algo sustancial a lo que nosotros vamos cada vez que tenemos alguna duda. Ahí están plasmados. ¿Propósito por qué? Pues porque nuestro propósito es el interés general, es el cumplir los objetivos de la ciudad de Madrid y satisfacer las demandas del ciudadano. Y las misiones, pues porque cada equipo tiene una misión. No sé si habéis venido por la M30, pero habéis podido ver los jardines verticales que han hecho mis compañeros del área de medio ambiente, que la, no sé, la plaza de España, la extensión de Madrid por el norte, la tarjeta familias, trabajamos por misiones, trabajamos por proyectos. Esa es nuestra cultura. Si nos quiere decir donde está el edificio en Madrid talento es inserido o el desayuno. Pues lo que hacemos. Bueno, te pregunto a ti, pero introduzco también una pregunta sobre la innovación. En los últimos años, y bueno, pues ya les van a ir a decir que acelerado por el tema pandemia al confinamiento, pero se ha introducido un factor nuevo que es, prácticamente nuevo, que es el teletrabajo y los cambios de equipos que estaban localizados, que trabajaban físicamente juntos hacia equipos distribuidos, equipos híbridos, y esto ha supuesto también un impacto importante en la cultura. Hablamos desde el punto de vista de algo, como es la banca, que ha tenido cambios radicales, ¿no? Sí, sí. La palabra cultura en sí ya es una palabra complicada, ¿no? O sea, intentar definir la cultura así brevemente sería difícil. Es que en los últimos años se ha incorporado mucho a la organización todos los aspectos relativos a la cultura, lo cual es el propósito que tiene la empresa, lo cual se tiene que comportar los empleados, qué es lo que queremos hacer, etc. Al final, yo vuelvo a los basics. La empresa privada es atender al cliente y darle a los servicios. Ese es el, creo que es algo fundamental, ¿no? A partir de ahí, todo lo que incluyen esos son los comportamientos. Respecto a esto que me digan o que dices del teletrabajo, pues bueno, la verdad es que es una implantación por obligación. Entonces, las implantaciones por obligación, ya que estamos aquí en el cambio, pues son más fáciles, ¿no? O sea, porque o las tomas o las tomas, si no quedan. Entonces, en el tema de la pandemia, pues se incorporó esto, después, si es cierto, que se ha arreglado de alguna forma, por lo menos en mi empresa, ¿no? Pero también por causas de la administración, ¿no? Porque también hay unos determinados días. El impacto, pues yo te diría que luces y sombras como todo, ¿eh? Para determinadas cosas es fantástico porque puede pasar por cualquier persona en cualquier momento, ¿eh? Y para otras, pues siempre es mejor la presencialidad. Yo soy muy, muy partidario y además, siendo esto, cuestión del cambio, pues de la parte fundamental, que me parece que es el cambio, que es la comunicación, la comunicación personal, que haya una comunicación bidireccional de una persona u otra. Eso es lo que al final hace que se encuentren las cosas. tanto asume. El teletrabajo, bien, se va a quedar, también se va a quedar. Entonces, pues hay que aprovechar el sentido positivo. Muy bien, A ver, habéis mencionado antes el talento, ¿no? Y la incorporación de talento. Se suele decir que vivimos una época en la que tenemos una generación mejor formada, una generación con más talento. Yo os pregunto, ¿eso es cierto? O sea, realmente tenemos una generación con más talento, realmente la gente está viniendo a las organizaciones con mucho talento o el talento es un bien escaso. O sea, por mucho que venga gente con talento, necesitamos mucho más talento que no somos capaces de captar porque no está ahí, no está en el mercado. Y unido a esto, os hago otra pregunta. Se habla también del deseo de las empresas de fidelizar al empleado, al colaborador, de la necesidad, porque, claro, se aprecia menos fidelidad del colaborador, pero realmente las empresas quieren fidelizar al colaborador o no les importa la votación. Raquel, por favor. Pues a ver, yo creo que lo de la gestión de talento, que si tenemos talento suficiente o hay una escasez, yo creo que esto va por empresas y por actividad. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos una escasez de talento y no para, o sea, talento asistencial cuesta mucho encontrarlo. Entonces, yo creo que esto depende a qué te dedicas, pues hay más o menos. Es cierto que yo sí que creo que es una generación que está muy preparada, pero sí también, como comentabas tú, es una generación menos fiel a las empresas de lo que éramos nosotros, pues por, no sé, por educación o porque éramos otra generación. Y, por tanto, pues hay muchísima más movilidad dentro de las compañías. No es especialmente nuestro caso, porque nosotros es cierto que cuidamos mucho y hacemos muchas cosas para fidelizar, pero en general sí se nota más rotación. Yo creo que eso en sí mismo tampoco es malo. O sea, yo creo que hay que aprender a convivir, dar proyecto a la gente que se incorpora y hacer vivir esa flexibilidad y ese talento que también se va moviendo con distintos proyectos, por eso también entreguen las compañías. Pero sí es importante cuidarlo y es cierto que aunque nos cueste esa parte que nosotros, los más viejos, los más mayores, no entendemos, ellos, aparte de menos fidelidad, traen también otras cosas positivas. O sea, ellos le dan mucha importancia a la flexibilidad, a poder compaginar y equilibrar más su vida personal y profesional y eso nos ha venido a un menudo a todos porque nosotros éramos mucho más intensos a la hora de trabajar. Entonces yo creo que es un momento muy bueno para acoger lo mejor de todas las generaciones, volviendo a lo que comentabas antes de que estamos conviviendo muchas personas en muchas ciudades distintas y yo creo que es un momento muy enriquecedor para todos porque todos podemos aportar, o sea, unos aportamos una cosa y otros aportan otra, pero yo creo que en sí mismo está mejorando mucho más la relación laboral en día a día, el teletrabajo está permitiendo muchísimas cosas. Es cierto que eso supone una nueva forma de liberar a las personas pero bueno, estamos en ese momento súper enriquecedor de poner muchas cosas encima de la mesa y hacer que nuestro día a día en las empresas sea muchísimo mejor. ¿Captáis todo el talento que necesitáis en gestión del cambio o tenéis que captar más talentos especializados en el mercado? No, nosotros en el tema de gestión del cambio como somos una empresa que siempre tiene la innovación y la flor de pie, nosotros el cambio lo llevamos como muy interiorizado. O sea, sí que creo que hay momentos en los que puede parecer que necesitas alguien externo para ayudarte a llevar la gestión del cambio, pero nosotros en nuestra empresa es como si todos en sí mismos lleváramos el gorro y el rol de gestores del cambio y además creo que eso es muy positivo porque tal y como va el mundo que va muy deprisa con muchos cambios muy rápidos, al final todos tenemos que ser un poco gestores del cambio para ayudar. Entonces, no, vamos, lo llevamos con alegría y buen humor porque además más vale porque estamos en un momento muy revolucionario. Sí, nosotros en la gestión sobre todo la selección y que tenemos algunas dificultades para y buscar en el centro en algunas posiciones como puede ser conductores, transportistas en muchas serias dificultades para encontrar transportistas incluso tenemos planes para poder seleccionar los países de Sudamérica y lo estamos cumpliendo y están teniendo mucho éxito lo cual invito también a las empresas a cerrar por esta línea porque pueden encontrar bastantes soluciones. ¿En gestión del cambio? En gestión del cambio realmente lo estamos cuidando de los humanos y ahí no tendríamos dificultades en esa creación. Pero si en posiciones operativas sí que puede haber problemas. En otras posiciones también es verdad que pues está en un lugar y luego una vez que ya lo has mencionado y ya tienes en marcha todos los procesos pues creo que es muy importante que la rotación sea lo más posible. nosotros al final somos empresas que tenemos un objetivo de rentabilidad la rotación es un coste muy alto en todas las organizaciones y el asentismo también está siendo un problema muy fuerte en las empresas entonces insisto en que tenemos que crear un relato un proyecto algo que sea totalmente atractivo para nuestros colaboradores y eso yo vuelvo a facilitar el resto de él Gracias Patricia y Manu nos estamos quedando sin tiempo y antes de una respuesta rápida porque luego como despedida me gustaría lanzaros una pregunta índole un poco más personal que a mí también ayudara a los personas Patricia si tenemos problemas para traer talento la respuesta es sí cuando pintábamos el nombre de nuestro proyecto porque nosotros somos Dirección General de Recursos Humanos miramos en el diccionario que era talento y ponían la capacidad de entender y la capacidad de ejecutar y yo me he dado cuenta con el paso de los meses que falta una tercera pata que es la pasión la actitud las ganas eso es talento tú no te preocupes si no lo sabes todo porque ya la organización te proveerá de lo que necesitas saber pero necesitas tus ganas necesitas tu impulso en nuestro caso querer hacer un Madrid mejor a mí me llamaba mucho la atención cuando por segunda vez consecutiva el MIR la número uno del MIR de este año eligió dermatología que entiendo que es una profesión preciosa pero cuando le preguntan dice ¿por qué no tengo guardias? nos están pasando un mensaje que creo que deberíamos atender porque hay algo distinto en ellos y hay algo que nosotros como organizaciones debemos relacionarnos con la nueva generación que nos va a relevar en cualquier momento de una manera distinta escucha nomás comprendo mi hija renunció a un puesto magnífico que lo ofrece a la gente a Rives por la intensidad de trabajo y el horario que me requería desde que no es compatible con el salvo claro por ejemplo el mundo sanitario sobría un impacto impresionante porque el mundo sanitario tienes que cumplir 24 horas al día y las nuevas generaciones no quieren trabajar en distintos turnos y por la tarde y por la noche entonces nos vamos a encontrar antes o después con un problema para cómo cubrimos eso porque al final el ciudadano necesita estar al sentido que es muy importante bueno ¿cómo pedimos? nos enfrentamos a unos tiempos complicados bueno en cuanto a la captación de talento no tenemos más problemas que los propios que hay en los nichos en determinadas funciones en cuanto a la retención de talento nosotros pedimos esa retención de talento tenemos nuestra matriz de talento se sigue y se ejecuta entonces en definitiva el talento solo un tema para el club el talento no es solo las personas nuevas que entran en la empresa el talento está por las edades entonces a mí me parece bueno me parece relevante quedar aquí a todos desde los que entran hasta los más seguidos yo creo por eso también es el acuerdo por las personas que ya llevo mucho tiempo bueno pues para venirnos de forma rápida y estrictamente personal en la visión personal como aquel como Manuel como Carlos como Patricia cada uno de vosotros en qué consideráis que tenéis una visión más disruptiva mi opinión personal es que nos falta a los departamentos de recursos humanos en general de las organizaciones escuchar muchísimo más porque cuando escuchemos vamos a tratar los problemas que hay que solucionar realmente ¿para qué estamos en las organizaciones? realmente estamos para ayudar estamos para colaborar para que los proyectos sean viables para que la gente sea más feliz y realmente si no escuchamos creo que va a ser muy complicado entonces ese proceso de escucha pero además sin tapujos y sin problemas abiertamente y luego otro tema que también que ha salido toda la mañana en diferentes quince horas es la comunicación la transparencia la comunicación por favor insistamos en que todo el mundo conozca los proyectos de la empresa en que todo el mundo esté alineado en que haya noticias diarias sobre qué están pasando en las organizaciones imaginaos en mi empresa todos los días pasan cosas todos los días puede pasar más de una cosa yo os preguntaba a este que me gusta pero para que no estamos se ha echado un capote yo no sé yo al en el libro de lo que comentan Carlos diciendo mi pregunta de qué queremos que somos más de motivos yo justo considero que soy muy disfrutiva en eso porque yo soy mucho de escuchar y de bajar al terreno yo no siempre he estado en recursos humanos he estado de hecho he estado más años en mi agujero de los que llevo recursos humanos entonces a mí me gusta estar aquí en el año donde estoy en la oficina estoy recorriendo siempre todas las oficinas por España y yo me siento con todo el mundo de abajo arriba a pulsar cómo están que necesitan a informar a comunicar que creo que esto es súper disruptivo porque hace que tengas muchísima información para luego poner dentro de la mesa muchas cosas que hacen que la compañía vaya muchísimo mejor y eso tiene un claro efecto en los resultados así que creo que se sumen en otros lados a mí me encantan las personas entonces soy particularmente sensible a los equipos que tengo a mi cargo entonces ya sé que suena lo mismo pero es la verdad básicamente de escuchar permanentemente y tratar sobre los problemas yo confío mucho en que como nos hemos criado naturalmente padre mamá etcétera al final profesionalmente cuando tú eres el responsable de una serie de personas ellos te ven con las mismas características que tú ves a tu familia y ahí hay los elementos básicos la protección el escuchar el orientar el proteger a eso yo creo que sí a eso yo creo que sí soy de su estilo o por lo menos y entonces o triste pues yo no soy una funcionaria luso y creo que el equipo donde estoy tampoco entonces somos extremadamente curiosos y nos encanta bueno nos encanta mirar y copiar ideas buenas proyectos disruptivos en el ayuntamiento de Madrid pues desde el proyecto de mentoring que tenemos en marcha los embajadores más de talento con más de 160 voluntarios en toda la organización la incorporación de personas con discapacidad intelectual por primera vez para ser compañeros y ir trabajando juntos o el nuevo proyecto de coaching que viene no sé nosotros siempre ponemos el ojo a compañías que trabajan y excelentes y queremos también eso para nosotros bueno pues permitirme que añada que hemos sido disruptivos en que nos todos en que no solamente hemos cumplido tiempo sino que hemos ahorrado dos mil gracias 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 Gracias.